señores acaban de robar a el equipo de leonel andrés messi al final los ángeles galas y casillas local 1 inter de miami 1 y es que amigos en el gol del equipo local había un claro fuera de lugar increíble el bar lo revisó amigos y ni así se consumió el tremendo atraco ya sobre el final amigos leonel andrés messi marcó el 1 por 1 justo otra vez amigos messi callabocas increíble gol triangulación entre el lucho suárez y aparece el leonel andrés messi empate que yo diría amargo ya que el equipo de messi lo buscó todo el partido pero bueno amigos así es el fútbol y bueno amigos rápidamente han de entrar en materia vemos la tabla de posiciones jugada la segunda fecha en donde el equipo de messi el inter de miami está de líder aún a pesar del empate con cuatro unidades de esos y mañana se completará otra parte de la jornada y bueno amigos vamos a ver cómo reacciona los principales diarios deportivos de latinoamérica en argentina el diario le así publica la noticia gol agónico de messi empate del inter de miami ante los ángeles galaxy y vamos a ver cómo calificaron a leonel messi en este partido van a entrar aquí en inter de miami y vemos la calificación de leo messi que se quedó con la mejor puntuación del partido junto con el arquero con 8,1 puntos lo calificaron y el arquero con 84 jordi alba 7.5 luis suárez amigos partido increíblemente malo 6.5 busques 5.7 increíble estamos en españa con el diario az.com que así publica la noticia inter miami rescata un empate contra galaxy desde los ángeles es que el gol de messi amigos llegó del minuto 90 más 2 ya prácticamente se firmaba la derrota y apareció el genio argentino desde méxico invictos messi rescata un punto para el inter de miami con gol del mejor jugador de toda la historia y gracias a su fantástica actuación y también del arquero calendar que hizo nueve atajadas clave y por eso lo calificaron como el mejor del partido después de messi al final amigos el partido fue uno a uno a mi parecer hubo fuera de lugar en el gol del equipo local pero bueno ustedes que dicen vieron la jugada o no para mí era claro fuera de lugar y esto es un robo y bueno amigos con este gol amigos leonel messi lleva 20 años marcando goles consecutivamente desde el año 2004 hasta la fecha messi siempre ha marcado al menos un gol año por año increíble por su parte sport center así publicó la noticia sobre la hora y para salvar al inter de miami leo messi marca su primer gol en la temporada de la mls en este año 2024 y bueno amigos me despido con esta por si no lo han visto esta mañana cristiano ronaldo hizo gestos a la tribuna cuando le gritaban messi messi unos gestos bastante polémicos miren ustedes ahí está le gritan messi messi y miren se toca lo de allá abajo increíble el gesto de cristiano ronaldo que no le gusta que le nombren al argentino ahí está miren gestos de cr7 con 39 años miren increíble bueno amigos esto no olvides dejar tu hermoso la y al vídeo si es un nuevo suscríbete nos vemos en un nuevo vídeo de fútbol total chao chao y y y y y y y y Chau.